Así voy a estar todo el rato, retocándome, todo el rato sudando, como un pollo velo. Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper, 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 súper bien. Hoy estoy grabando aquí encerradita en la habitación que me está dando un soponcio, ¿vale? En cualquier momento me desmayo, me caigo y no hay quien me saque de aquí. Entonces he venido aquí porque tengo un espejito grande al lado y lo que os voy a enseñar hoy quiero que lo veáis súper bien. Si este es el primer vídeo mío que ves, encantada, me llamo Andrea, puedes suscribirte por aquí abajo porque es gratis y cada domingo subo nuevo vídeo. Y a lo mejor algún miércoles, algún jueves, depende cómo me da. ¿Cuál es el vídeo de hoy, Andrea? Pues el vídeo de hoy es algo nuevo, algo que es probable que se convierta en una nueva sección en el canal. ¿Y qué vamos a hacer? Quiero decir que vi un par de vídeos de Rebeca Terán, que es otra chica compañera de aquí de YouTube. Y me gustó muchísimo porque ella lo que hacía era probar la marca y básicamente decía pues la calidad que tenían las prendas, si a ella le había gustado, si las tallas le parecían que eran las correctas y es un poquito lo que vamos a hacer aquí. Entonces yo voy a comprar de una marca de X Influencer y os voy a dar mi sincera, sincerisísima opinión. Y antes de seguir con el vídeo os voy a dejar que me digáis en comentarios qué otras marcas de influencers os gustaría que probasen. Ya sean de joyitas, de bikinis, de ropa, de lo que sea, maquillaje, lo que queráis. Y ahora sí, vamos a empezar con el vídeo. Vamos a inaugurar esta sección con la marca Goy de Jessica Goy Coetchea. Vamos a ver. Este es el paquetito que a mí me llegó. He visto que a otras chicas también les llega en cajas. Pues a mí me ha llegado en una bolsa normal, no hay más. Pone Goy y luego toda la ropa ya está dentro, es decir, sin separadores, sin papeles, sin bolsitas, sin nada de nada. O sea, todo, pum, ahí dentro, sin más. Este viene todo así, a pegote y punto. Y no lleva ni etiquetas, no lleva ni una cartel que te ponga gracias por... No lleva nada, nada. Por lo menos a mí, yo hablo de mi experiencia, normalmente siempre me ha llegado en esta bolsa. A mí en la caja de cartón no me ha llegado nunca. Os voy a decir cuándo lo compré porque el lanzamiento de esta colección fue el 31 de mayo y yo ese mismo día ya hice mi pedido. Se estrenaba el 31 de mayo a las 9 de la noche, 21.00, y yo a las 21.05 ya tenía mi pedido. Lo pedí el 31 y me llegó el día 3, el miércoles. Bastante bien. Bueno, vamos a empezar. Os voy a enseñar las cositas, os voy a ir diciendo precios, qué me parece la calidad y me lo voy a probar para que veáis cómo queda. Cuando me llegó el paquete y lo abrí pensé, madre mía Andrea, qué básica. Solo me he cogido cosas en negro y nude. No hay más, no hay más. En primer lugar me cogí, como no, un chándal, que es un chándal negro básico. Lo tengo como ya os he dicho de otras colecciones que ha sacado, en color amarillo, rosa, lila. Me gusta bastante, me parecen muy cómodos, que quedan bastante bien, pero me parecen un pelín cortos. Pero me gusta bastante, me lo cogí en una talla M. Es bastante anchote, pero si lo queréis ancho de verdad, pedíos una L, si más o menos tenéis una 36 como yo. Porque aún así no me parece que quede tan holgado. Y tiene el puñito aquí en la parte de debajo, no sé, me parece bastante mono. Y luego tiene aquí bordado la palabra Goy al lado de un bolsillito. Pues eso, este chándal lo cogí en una talla M y me costó 28,90. A ver. No lo veo ni carísimo, pero es que tampoco lo veo súper barato. Me gusta la calidad, no está mal, aún así me parece... Es más, creo que han cambiado la tela de dentro porque la otra hacía muchas más bolitas que este. Pero 30 euros, pues a lo mejor me parece un poquito demasiado. Y me lo voy a probar para que veáis cómo queda. Mirad, si te lo pones en la caderita, pues obviamente el pantalón te queda más anchote, te llega hasta abajo y demás. Pero si esto es un pantalón que quieres utilizar también como se ve en la web, que normalmente lo llevan un poco más de tiro alto. Tú, a la que te subes esto y mides 1,64 como yo, que no soy ni muy alta ni muy bajita, obviamente ya me queda esto un poco pesquero. Es decir, porque mirad por dónde llevo el pantalón ahora mismo. La próxima vez si me cojo otro chándal de la tienda me lo cogeré en una L, segurísimo, porque me gusta que queden más anchotes de aquí y pues, no sé, de la parte de abajo me lo veo un poco cortito. No sé qué opináis vosotros, cómo os gusta llevarlo, pero eso es todo. Eso sí, cómodo es mucho y la tela tampoco es súper, 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 súper gruesa, entonces no da mucho calor, que eso es punto positivo. Otra cosita que me cogí, que es más, pensé que lo podía combinar muy chulo con el chándal anterior, es este top de aquí, miniatura de manga larga. Lo cogí en negro y en otro color, en un nude, y costaba 22,90. Sinceramente, me gusta, creo que la calidad, el tejido, la tela, pues es bastante cómodo, es como si fuese un canalé, pero un canalé como un poquito más finito. Es más, no sé si lo podéis notar, tú haces así y esto transparenta. Ya depende de cómo te lo pongas, que te dé igual, que te pongas unas pezoneras, pero la calidad no me parece espectacular. Y bueno, no está mal, vamos a probar, a ver cómo queda, a ver si se me salen los pechos, espero que no. Aún así me gusta bastante, creo que puede quedar muy guay y que le da un toque muy chulo este escote que tiene. Vamos a ver. Y aquí tenemos el top de las tetukis. Yo creo que está mal hecho, por lo menos el mío, quiero decir, este lado, mira, está como más recta esta parte, y de este lado está como más curvado. Como si faltas un trocito de tela aquí todavía, ¿sabes lo que quiero decir? No sé. Tú lo ves así, todo divina, y te pones buenísima de la muerte, y pues para una foto sales agraciada y queda muy chuli. Pero esto, como yo, empiezo a hacer así, y a saltar y a moverlo a esa gaza. Adiós, adiós muy buenas, que no, que no se aguanta, que no se aguanta nada. Pero bueno, el tema transparentarse, la verdad que cuando lo ves a simple vista parece que sí, pero ahora mismo no se transparenta nada. Queda bonito, a mí me gusta, pero eso sí, tienes que ir por la calle así, sin levantar los brazos, y ya está. Y el siguiente, por aquí me aparece el mismo, que os he dicho, en color nude. Es un color así como tierra, beige, me gusta mucho. Este color me parece que queda súper bonito, y más si esta es morena. Y nada, no tiene más, es igual que el anterior, también me lo cogí en una talla S, los dos me los cogí en la misma talla. Aunque iba a probar una y una a ver qué tal, pero al final no me quise arriesgar. Y también costaba lo mismo, y vamos a ver cómo me queda, porque este me da la impresión que al ser este color tan carne y tan piel, pues no transparenta a lo mejor como el negro. Pero bueno, me gusta bastante. ¡Tachán! ¿Que se transparenta todo? Pues sí, un poco. Yo pienso que tal vez si había XS, me hubiera quedado mejor, más que nada porque me hubiese quedado como más apretado. Pero no sé, la espalda me parece que queda muy mona también. Vamos a lo siguiente. Todo esto lo estoy sacando así tal cual de la bolsa, como bien, ¿vale? Me pedí este body, también en color beige. He de decir que creo que esta es una de mis prendas favoritas, junto con el chándal negro. Aunque si fuera un poquito más anchote y más largo me gustaría más. Me encanta, me encanta el color. Me lo cogí en una talla S también. Como veis tiene el tirante bastante finito, como si fuese este tipo así como de espagueti. Y lleva clip en la parte de abajo, que me parece que es lo más y lo más cómodo del mundo también. Lo único que tengo que decir que sí que es verdad que es un body que si lo quieres, por ejemplo, para utilizarlo, ya sea bailando o demás, me da la impresión de que cuando empiezas a bailar, subes los brazos, te mueves, todo el rato de la parte del escote se va bajando. Todo el rato. ¿Qué pasa? Que a lo mejor solo es cosa mía. ¿Por qué? Porque no tengo pecho y pues no hay nada que me sujete bien ahí. Pero sí que es verdad que se me va bajando a veces lentamente. Respecto a originalidad, no puedo decir nada porque me parece una de las influencers que más se arriesga con todos sus diseños. Esto de la pierna así alta me parece brutal. A mí es que me encanta. Y más cuando llevas un chándal que se vea aquí el trocito de carne. Me parece que queda muy sexy, muy bonito. Y además que esté fabricado aquí en España, que ella mire de hacer sus propios diseños. Me parece una fantasía eso. Y este diseño de aquí, este body cuesta 19,90. Pues 20 euros por un body. Está bien, me parece bien, me parece que lo vale, la calidad, todo, no se transparenta nada. Me parece muy cuqui. Y este de aquí no tengo nada que decir porque me encanta, me maravilla y me flipa como queda. Mi madre por ejemplo dice que no, que queda fatal, que no le gusta nada. Pero a mí me encanta mami. Es lo que he dicho antes, me parece muy original, me parece que esto de aquí queda muy sexy, que le da un rollazo, que si luego obviamente no quieres que se vea o que se vea menos, te lo subes así y ya está, que no tiene ningún problema. Pero ya que lo llevamos, pues que se vea bien. Esta es la parte de detrás, que queda bastante altita también. Me encanta porque queda muy cuadradita la espalda y los tirantes me parece que quedan súper bonitos. Este me puedo mover bastante que parece que no se escapa. Pero parece. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Compré otro body, este es uno de los básicos. Mira, viene en negro, tiene aquí en el medio como bordadito goy, que no sé si lo podéis apreciar. Y este segundo body en negro cuesta 25,90. Ya sube un poquito la cosa. ¿Por qué? Pues porque tiene un trocito de manga. No sé, no sé por qué. Estira bastante, como he dicho, de ancho, pero es que de largo no estira nada. No estira nada. No me lo voy a poder probar porque no me cierra. O sea, no me llega a cerrármelo porque me quedo ahí aprisionada. No me llega, no me llega a cerrar el clip. Es imposible. Me parecen diseños muy guay, pero claro, como a ella le queda genial, porque todo le queda divinamente, es bonísima, es preciosa, todo le queda bien. No sé, creo que hay cuerpos muy muy diferentes y aún así me parece que utiliza modelos para su campaña que realmente tienen cuerpos muy diferentes al suyo, pero no lo entiendo. Entonces, ¿qué tipo de talla tienes que pedir si tienes una 36 y una S de arriba? ¿Cómo puede ser que una S no me cierre? Es como que no le encuentro la lógica. Mirad, por más que estiro, es que esto es imposible que me baje hasta aquí. No llega. O sea, me parecía muy mono, muy básico, porque me encanta este tipo de manga y lo de la pierna alta, obviamente, pero es que es imposible. No me ata. Así que os recomiendo que os cojáis una talla más grande. Y por último, que os lo voy a enseñar junto, me cogí dos mallas ciclistas, que las he sacado también en todos los colores. Blanco, gris, beige, negro. Esta de aquí, que nada, no tiene más. Es una malla ciclista cortita, que lo pensé combinarlo con los tops cortitos y luego el beige. Por eso me cogí estos dos colores. Me encanta. Me parece que queda muy chulo. Es más, me parece un rollo como muy Kardashian. Esto típico que queda muy bien. Te pones el conjuntito, un bolsito pequeñito cruzado, unas bambas. Y es que no hay más. Te salva de cualquier apuro. Y me costaron... Cada malla ciclista cuesta 24,90. Yo entiendo que son prendas, pues, fabricadas aquí en España. Que lo que decimos, pues, que ella crea el diseño, que tiene mucha gente trabajando también para ella. Pero me parece un poquito caro, pues, para lo que es. Porque al fin y al cabo, es una malla, no hay más. Y la encuentras en cualquier tienda por 9,99. Pero bueno, me parece que está muy bien hecha, muy bien rematada. No transparenta nada, ni la negra ni la beige. Entonces, punto positivo, porque hay tiendas que regular. Lo único que no me acaba es como un acabado que tiene aquí esta costura. Como en la parte del culete. No, no me gusta. No me gusta como queda. Y vuelvo a repetir lo mismo. Me he cogido la talla M. Que siempre, en todos los pantalones, me cojo o la talla M o la talla 36. Y si es un chándal así bastante anchote, una S. Y me quedan súper apretados. O sea, apretadísimos. Que parezco una morcilla. O sea, yo flipo. Dije, mira, me voy a coger... Menos mal que me cogí la M. Porque me quería coger una S. Y dije que a lo mejor ya me va. Y voy y me cojo la M. Y aún así me queda apretado. Que parece que voy a explotar en cualquier momento. No me gusta. O sea, me parece que no me hace el culo bonito ni nada de nada. Ahora os voy a enseñar cómo quedan. Y aquí tenéis cómo quedan las mallitas. Me parece que quedan, pues eso, lo que digo, muy apretadas. Porque, no sé, no me acaban de convencer. No me parece que estilicen ni que hagan una forma bonita del culo. ¿Ves? Aquí me aprieta esto. No sé. Uy, que lo voy a petar. Madre mía. Tal vez me tendría que haber cogido una talla más. Pero es lo que os digo. Como siempre me cojo S o M. No pensé en cogerme una L de unas mallas. Que supuestamente te tienen que estirar bastante. ¿No? Digo yo. Pero bueno. ¿Qué os parece? Y este es el último pantaloncito. El ciclista en color beige. Me parece que se marca bastante. Pero el color me gusta mucho. Me parece que hace un culo feísimo. Es que como veis lo deja como súper plano. Lo chafa mucho, mucho. Y lo que digo, esto de la costura. Como que no me gusta nada como queda. Porque no entiendo esto así ponerlo más oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí que es verdad que con típicas camisetas un poquito más anchas y largas. Que a mí me gusta llevarlas un montón. Pues para bailar y demás. Son cómodos. Lo único, pues la talla. Es el problema. La talla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, 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 muchísimo. La verdad que la marca de Jessica me gusta bastante. Es verdad que tiene cositas. Pues ya puede ser un poco... Depende de la prenda, la calidad. O también el tallaje. Que a veces es como un poco extraño. Pero aún así me parece muy original. Y los diseños, la verdad es que me encantan todos. Así que nada, esto lo hago desde el respeto, desde el cariño. No quiero ofender a nadie. Simplemente estoy probando y dando mi opinión. Porque no tiene por qué ser la vuestra. Y nada, que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y que os voy a estar leyendo en los comentarios para ver qué otras tiendas o otras marquitas de influencers queréis que pruebe. Y que dé mi opinión. Así que, ya sabéis. Os mando muchísimos besitos. Y que nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo que os va a encantar. Así que, atentos. Os super adoro mucho, mucho, mucho.